60.000 euros al año es el coste del vandalismo. Es lo que les cuesta a los palentinos la reparación de papeleras y contenedores quemados. Incendios que además del coste económico pueden tener graves consecuencias, igual que ocurre con los de pelusas. Una peligrosa moda que se repite año tras año a las orillas del río Carrión. Como están muy buenas tardes, las obras del aparcamiento de la estación de Pequeña están cada vez más cerca de finalizar. Todo avanza según lo previsto. Serán 662 las plazas que conformen este parking en el centro de la capital. Previsiblemente a finales de junio los palentinos podrán utilizar este servicio manteniendo además el mismo precio de siempre. Freno en la bajada de la incidencia desde que se levantó el estado de alarma en Palencia. Apenas ha habido cambios en la incidencia ni en los ingresos hospitalarios desde el 9 de mayo. Vamos a hacer un repaso por la evolución de la pandemia desde que vivimos sin toque de queda y podemos desplazarnos a otras regiones. Esta semana despide el Festival Internacional de Fotografía de Palencia y el 1 de junio comienza el Payantiafoto. Relevo fotográfico que va a llegar a la ciudad y a la provincia y que viene de la mano de talleres, exposiciones y encuentros online. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de baloncesto. Vamos a conocer cómo se compone la Alep Boro de Palencia baloncesto la próxima temporada. Les adelantamos que habrá dos ligas como ocurre este año y 19 equipos. Y no solo eso, también hablaremos de frontenis. Porque hace unas fechas se proclamaban subcampeones de España Guillermo Rabanal y Carlos González. Hemos estado compartiendo entrenamiento con ellos y escuchamos al primero de los dos. Obras de ciudad y la peligrosa moda de quemar contenedores y pelusas en la capital son hoy nuestros asuntos de portada. A finales de junio los palentinos van a poder disfrutar del aparcamiento de la estación de pequeña con el doble de plazas. Un aparcamiento céntrico que dota a la ciudad de mayor accesibilidad al centro. Marta Caña. Las obras de la estación de pequeña continúan a buen ritmo dentro de los plazos marcados. Serán 662 las plazas que albergue finalmente este aparcamiento. Para que luzcan todo su esplendor contará además con una zona jardinada de unos 170 metros y 12 puestos de luz que le aporten mayor visibilidad. La estación de pequeña está cada vez más cerca de abrir sus puertas con el doble de plazas. Todavía queda pero está yendo a un ritmo normal y lo normal es que a mediados de junio pues esté finalizada. Se trata de una obra en dos fases. Por un lado el arreglo y mejora de las plazas ya existentes y por otro la ampliación del parking. Se han mejorado muchísimo los entornos, tanto todos los cerramientos, los accesos, los accesos tanto desde la calle Juan Ramón Jiménez como desde la nueva calle que se ha hecho ahí otro acceso. Serán 662 las plazas totales, las que se espera pueda disfrutar los palentinos a partir de junio. La obra comenzó a mediados de marzo, tenía un plazo de ejecución de tres meses y como decía antes se terminará a mediados de junio. Un aparcamiento céntrico que da muchas posibilidades a la ciudad y a los vecinos del alfuz de la capital. Que la gente pueda venir a comprar, a incrementar el comercio de la ciudad, yo creo que a darle más dinamismo, yo creo que es una obra que va a estar muy bien cuando esté finalizada. Y que mantendrá el precio a pesar de su ampliación. Nos quedamos en la capital porque esta imagen que se convirtió en una constante durante el 2019 está volviendo a repetirse. Son incendios de pelusas a las orillas del río Carrión, incendios en su mayoría provocados. Son provocados y pueden ser más graves de lo que parecen. Lo mismo ocurre con los contenedores. Los bomberos han llegado a pagar tres en una misma noche. Vandalismo que además de peligroso tiene un importante coste para todos los ciudadanos. Una primavera más son constantes los incendios de pelusas, sobre todo a las orillas del río. Se convirtieron en una peligrosa moda hace dos años. Los chavales jóvenes, por hacer una gracia o una pequeña broma, bueno, pues que prende fácilmente y es una cosa bastante espectacular. Pero a veces son provocados por gente no tan joven. Gente que están acostumbrados a hacer ellos quemas de limpieza, de cunetas o demás, y aprovechan la pelusa para poder hacerlo. Incendios que pueden llegar a ser realmente peligrosos. No ven el peligro que puede conllevar. Pueden afectar a fincas, viviendas y nunca se sabe incluso daños personales. Son incendios que se pueden evitar, igual que estos. Hasta tres contenedores en llamas han tenido que apagar en una noche los servicios de extinción. A la gente que vuelve a casa por la noche, bueno, pues se les ocurre la brillante idea pues de quemarlo. Viernes por la noche, sábados por la noche, tres contenedores en calles aledañas, bien actos vandálicos o bien descuidos, descuidos que se pueden generar a la hora de, bueno, pues echar residuos mal apagados de chimeneas, brasas o incluso cigarrillos mal apagados. Bien por un descuido o por un acto vandálico. Lo cierto es que las consecuencias pueden ser más graves de lo que creemos. Porque la época estival, épocas de verano, donde hay bastante temperatura, la gente suele dormir con las ventanas abiertas y esos humos que se generan en los contenedores son extremadamente tóxicos y se pueden meter en nuestras viviendas. Y también porque están aparcados cerca de coches, pueden originar un incendio en cadena. Y no solo el riesgo, este tipo de actos vandálicos tienen un coste en el bolsillo de todos los ciudadanos porque el ayuntamiento gasta 60.000 euros al año en cambiar papeleras o contenedores quemados. El Partido Popular pide medidas de apoyo a la venta ambulante. Insisten en que estos pueblos son muy importantes en la lucha contra la despoblación ya que abastecen a los municipios más pequeños. La situación se ha agravado tras la crisis derivada de la COVID-19 y son muchos los que dicen se van a ver obligados a cerrar, por lo que piden soluciones inmediatas. Han pasado más de 15 días desde que se levantó el estado de alarma y por lo tanto todas las restricciones asociadas a esta situación excepcional. Hoy analizamos cómo ha cambiado la situación de la pandemia en la provincia tras la eliminación del toque de queda y el retorno a la libertad de circulación entre comunidades. Tras meses pendientes de la hora del toque de queda para volver a casa y sin poder movernos entre comunidades autónomas, el 9 de mayo se caían estas y otras restricciones sostenidas por ese régimen excepcional. El miedo entre los gobiernos regionales era que el contagio volviese a cotas más altas y perjudicase por lo tanto la situación de los centros de salud y de los hospitales. En Valencia, desde el 9 de mayo, no ha habido grandes cambios en la incidencia, si bien es cierto que se ha frenado la bajada, que en fechas anteriores había comenzado a acelerar a un ritmo elevado. Entre esa fecha y el pasado 25 de mayo, la incidencia a 14 días ha pasado de 146 casos por cada 100.000 habitantes a 140 y en siete días de 88 a 77 casos. Tampoco se han registrado grandes variaciones en cuanto a la situación hospitalaria. El 9 de mayo había 11 pacientes ingresados en planta en hospital, los mismos que el día 25. La UCI ha bajado de 11 a 9 personas. Un estancamiento en la evolución en el que también se nota el parón en los contagios por la evolución de las personas vacunadas. A pesar de ir a un ritmo más lento que en otras provincias por el freno en la llegada de las dosis, el 24 de mayo había más de 43.000 personas que habían recibido el ciclo completo y más de 106.000 a los que se había administrado ya una dosis. Y vamos ya con los datos que nos deja hoy la pandemia en Valencia. En las últimas 24 horas se han registrado 27 positivos, ascendiendo el total desde marzo de 2020 a los 19.054,18 brotes activos y 131 casos asociados. El número de fallecidos se mantiene en los 449 y las altas ascienden a 2.267. Y miramos ya los indicadores de riesgo. La incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes sube a 140 casos pero baja en los últimos siete días a los 77. Sube ligeramente el porcentaje de trazabilidad al 78% y la positividad de las pruebas que se realizan también se incrementa al 8%. El porcentaje de pacientes COVID hospitalizados en plantas se mantiene al 2% con 11 personas pero sube la UCI al 28% con 9 ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Es un revólver de la época de la guerra de secesión de los Estados Unidos y ha aparecido en Valencia. Un vecino lo ha encontrado en su vivienda. El revólver se encontraba oculto y escondido en un armario. Está patentada alrededor de 1950 y fue un arma muy utilizada por el ejército español entre 1860 y 1880. Al parecer en su día perteneció a un militar y con el paso del tiempo fue cayendo en el olvido. Los investigadores consideran que por su antigüedad y su rareza es una pieza digna de un museo. El medio ambiente ha experimentado recientemente un impulso gracias al programa de economía circular. Está financiado por el gobierno con 1.500 millones de euros. Uno de los objetivos es el reciclaje de teléfonos móviles. La llamada basura electrónica es un problema en España. Genera toneladas de residuos. Para reducirla es también importante el papel de aquellos que deciden reparar en vez de comprar. Tiene un dispositivo electrónico y al cabo de pocos años empieza a fallar. Y como no hay un sistema que permita reparar fácilmente los productos eléctricos y electrónicos, pues enseguida que una pieza se rompa, en la mayoría de los casos significa que ese producto tiene que acabar en la basura. Realizada en países como Francia, acumula casi un millón de toneladas en nuestros vertederos. Y estos productos tienen componentes muy tóxicos, pues como plomo y muchos otros componentes, que contaminan el entorno y también suponen un peligro para la salud de las personas. Desde Amigos de la Tierra, organización que promueve la energía circular, plantean la largascencia. Reparar los productos y vender productos de segunda mano, que estén con nosotros mucho más tiempo y que de esta manera los recursos y los materiales y la mano de obra que se ha empleado en fabricar esos productos, pues se aproveche durante muchísimo más tiempo. Y en esa lucha acaba de sumarse España. Se modifica la ley de consumo, prolonga la garantía de los productos a tres años y obliga a tener piezas para repararlos diez años después de dejar de fabricarlos. Creemos que España, que está a la cola de la Unión Europea en materia de reciclaje y a la cabeza en depósito en vertederos, es decir, lo contrario de lo que nos dice la jerarquía de residuos, creemos que debe ir mucho más allá y ser mucho más ambiciosa. Este movimiento está abriendo la puerta a nuevos negocios. Rafael lleva 14 años reparando los aparatos de sus vecinos. Productos tan cotidianos como tablas, teléfonos móviles, portátiles, ordenadores e incluso en ocasiones pues mandos de televisión o cosas que los vecinos pues nos reclaman. En la tienda de Enrique se recupera la nostalgia. Una temporada larga, larga, que tocadiscos sobre todo, sí que está volviendo bastante. Desde hace tiempo detectan que muchos dispositivos fallan cuando no deberían hacerlo. Si tú tienes un aparato, una lavadora, por ejemplo, tiene que lavar. ¿Por qué no va a durar 30 años una lavadora? ¿Por qué tiene que durar 6? A lo mejor no llevan desgaste los componentes como tal, pero si es verdad que llevan, o sospechamos que llevan una especie de contador para que una vez se haya hecho un uso pues diga hasta que hemos llegado. Con su artesanía, nuestra electrónica duplica su vida programada e incluso revive cuando la dábamos por perdida. Hay gente que es mayor, que quiere dar ilusión de cosas que él tuvo cuando era pequeño o tal y digo, pues él voy a dar a mi nieto. Sus clientes tienen cualquier edad. De 0 a 99, como los juegos de mesa. Y aunque a veces el coste sea mayor que uno nuevo, el valor lo pone el consumidor. Y esta mañana han comenzado los trabajos para volver a instalar en la torre de la Catedral Cuatro Campanas, después de haber sido restauradas por la empresa Campanas Quintana de Saldaña. Trabajos que han conseguido recuperar su sonido original. Aún faltan por restaurar las dos más grandes. Palencia podrá seguir presumiendo de ser la capital de la imagen el 1 de junio y una vez que haya finalizado el Festival Internacional de Fotografía, va a comenzar una nueva edición del Payantiafoto. Las fotografías volverán a tomar las calles, pero también distintos puntos de la capital y de la provincia. Estas imágenes darán paso a otras, las que instalará en la calle la organización de Payantiafoto. La veterana iniciativa, que lleva ocho años acercando la fotografía a Palencia, vuelve con un cartel muy completo de actividades. La plataforma online va a tener cuatro debates. Para todos estos debates hay que apuntarse porque hemos creado una plataforma online y necesitamos saber y enviarles un enlace para que entren a la plataforma y puedan participar en los debates. Habrá también música en directo de la mano de Guayoc dentro de una foto velada el día 18 que ya es habitual, pero hay mucho más. A un taller, que es el único taller que tenemos este año presencial, con un aforo súper reducido de seis personas, pero súper interesante porque vamos a tener un taller de fotografía de fauna salvaje con la empresa de Fauna y Acción. Una iniciativa fruto del trabajo de la Asociación Contra Luz y del apoyo administrativo. Animaros a consultar el programa, a inscribirse en las actividades y sin duda alguna a disfrutar de Payantiafoto. Son una contribución enorme a la proyección para el futuro de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Si en Palencia podemos presumir de algo, es de la actividad cultural que se organiza por parte de todas las administraciones y por parte de la iniciativa privada. Valencia seguirá siendo tierra de fotografía. Y para nosotros hablamos, Mario González, de continuidad. Buenas tardes. Pues sí, porque hay continuidad en la liga relativa, va a haber un ascenso más, pero lo cierto es que todo va a seguir más o menos como ha sido este año. Hubo muchos cambios, fue un formato muy criticado. Lo cierto es que también ha sido un formato que ha permitido a los clubes ahorrar y por otro lado también ha potenciado la igualdad de la liga. Así se está viendo hasta ahora. Y Liga de 19, dos grupos y eso sí, dos ascensos. Los dos grupos seguirán vigentes una temporada más en la Aleforo. La Federación ha confirmado que la liga tendrá 19 equipos y que será similar a la disputada este año con leves pero importantes diferencias. La primera fase dividirá la liga en dos grupos para reducir los gastos de desplazamiento. Después los mejores equipos pasarán a una segunda liga por el ascenso y los de abajo a pelear por no ser uno de los cuatro equipos que desciende. La principal diferencia respecto a este año radica en el número de ascensos, uno más dos en total. El campeón del grupo de clasificación de la próxima temporada, este año lo fue el Granada, subirá de forma directa a CB. Después unos play-offs con una primera ronda, el mejor de cinco partidos y una Final Four decidirán la segunda plaza. Desde la CB bajan Aleforo, Movistar Estudiantes y Akunsa, GBC y Puzkoa. Mientras tanto la LEP de este año continúa. Ayer el Leima Coruña de Sergio García eliminaba al obviado de Nacho Elezcano y se convertía en el primer equipo en alcanzar las semifinales. Y hace un par de semanas el frontenis, la pelota, nos daba un nuevo éxito, un nuevo subcampeonato de España. En este caso hemos hablado con uno de los protagonistas. El club frontenis Palencia lo ha vuelto a hacer. Guillermo y Carlos han conseguido un título más para su palmarés. Se nos dio bastante bien el grupo, ganamos todos los partidos 2-0. Luego pasamos primeros de grupo. La semifinal ya era un poco más complicadilla, requería un poco más de nivel la pareja, como en la semifinal al final pasan los mejores. Pero hicimos un gran partido. Jugamos en todo momento con mucha cabeza, jugamos con buen nivel, sabiendo dónde estaban los puntos débiles del contrario. Con una dificultad añadida jugaban con una pelota a la que no están acostumbrados. Pelota olímpica, que al final es un poco la más exigente a nivel técnico, la participación es menor, entonces queda en exclusiva la gente que de verdad se prepara para esa pelota. Tras una dura final trajeron la medalla de plata para Palencia. Queda el pellizquito de poder haber ganado la final, pero bueno, la verdad que son partidos de cara o cru y por detallito se fue, pero vamos, fríamente luego analizándolo estamos contentos. Ya han comenzado a prepararse para la cita del primer fin de semana de julio. Tenemos el campeonato de España de federaciones absoluto. Con una novedad. Es el primer año que se hace, el campeonato se hacía hasta ahora por federaciones, se ha hecho hasta su 22 y los absolutos se estaban haciendo solo por clubes. Un buen momento para la pelota palentina que no descansa y sigue sumando nuevos premios. Hasta aquí la información deportiva por hoy. Gracias Mario, hasta mañana. En cuanto al tiempo, se mantienen las buenas temperaturas en toda la provincia rozando los 30 grados. Lo vemos. La jornada de mañana jueves en la provincia de Palencia vendrá marcada por las buenas temperaturas. Cervera de Visorga podría llegar hasta los 26 grados de máxima y 6 de mínima. Hasta los 22 alcanzarán en Brañosera con mínimas de 5 grados. En la zona de la Valdavia, situación muy similar. En Alar del Rey podrían llegar hasta máximas de 28 grados y Buenavista podría llegar hasta los 27. La zona de la Vega podría alcanzar en el Mercurio máximas de 27 grados y mínimas de 8. Temperaturas ligeramente más altas en la zona de Campos, Villoldo, población de Campos o Astudillo podrían llegar hasta los 30 grados de máxima y 8 de mínima. En la zona de la Nava, máximas de 29 grados, aunque por la tarde cojan sus chaquetas ya que las mínimas podrían llegar hasta los 9. Hasta los 30 grados llegarán también en los pueblos del Alfoz de la Capital. Dueñas, Villamur y el de Cerrato llegarán hasta los 30 grados de máxima y 9 de mínima. Torquemada, Baltanas y Maga de Visorga también rondarán los 30 grados de máxima y 9 de mínima. Y en la capital, las nubes desaparecerán a lo largo de la jornada, dejando máximas de 28 grados y mínimas de 8. De cara al fin de semana, las buenas temperaturas se mantienen, llegando hasta los 29 grados el viernes y el sábado, aunque el domingo bajarán hasta los 20. Los atractivos turísticos de la provincia les esperan con sus puertas abiertas y todas las medidas de seguridad vigentes. Descubra la Villa Romana La Olmeda y su Museo de Saldaña, buques insignia del turismo. Conozca cómo era la vida en esta impresionante casa del Bajo Imperio Romano. Navegue por el Canal de Castilla en los diferentes barcos habilitados para tal fin. Conozca la historia de la vía fluvial, remonte una esclusa, conozca los entornos verdes de un canal que en ocasiones discurre paralelo al Camino de Santiago. Reserve su plaza para cumplir con las medidas COVID. La Cueva de los Franceses abre al público de jueves a domingo para grupos reducidos de cinco personas. Una formación natural que nace como fruto de la acción del agua durante siglos. Se encuentra entre Cobalagua y el Páramo de la Lora. Así nos despedimos, no hay tiempo para más, pero recuerden que volvemos a las 8 de la tarde con más información de la mano de Lola Rebolleda. Que pasen muy buena tarde, sobre todo cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!